Muy bien, son las 8 horas y 43 minutos. Continuamos con más. El pasado viernes 26 de mayo comenzaron a regir las sanciones por incumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales. Ante ello, y para dialogar sobre este tema, tenemos ahora al ingeniero informático Alejandro Varas. Él es especialista en protección de datos y publicidad digital. Alejandro, muy buen día. Bienvenido a UCSG Noticias. Le saluda Javier Méndez. Javier, mucho gusto. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a usted por aceptarla. Alejandro, empecemos para tener claro qué exactamente establece esta Ley de Protección de Datos. Bueno, la Ley de Protección de Datos busca asignarle las responsabilidades a las empresas, es decir, las personas jurídicas y a las entidades públicas, al correcto tratamiento de los datos personales. Cuando hablamos de datos personales, nos estamos refiriendo a datos que no solo sirven para identificarnos y ser contactados. No es solamente mi nombre, mi correo, mi teléfono y mi dirección, sino que también son datos del tipo identificativo, pero también vinculados con temas médicos, genéticos, financieros, crediticios. Es decir, que empresas, ya sean del sector del retail o del sector bancario o del sector de la medicina o del sector hospitalario o del sector inclusive de los seguros, deben tener un trato especial, es decir, una protección adicional a lo que ya hacen con nuestra información personal y dejar claro cuáles son las razones por las cuales quieren utilizar nuestra información. Ahora, estas entidades públicas, privadas, están obligadas, hemos dicho, a consultar al usuario o al cliente si pueden usar o no su información personal, pero eso ya rige en este país y se lleva realmente de manera integral, se lleva de manera íntegra, estricta, en su extensión de la palabra esto, Alejandro, a día de hoy ya. No, no pudiese decir al 100%, definitivamente, bueno, y desde que la existencia del régimen sancionatorio ya en actividad, he notado que muchas empresas, tal vez al apuro o tal vez a la fuerza, han tratado de implementar sus nuevas políticas y al parecer no han terminado de comprender cuál es la realidad de cómo deben solicitar, y usar el término correcto que dice la ley, el consentimiento expreso del titular de los datos. Es decir, cualquiera de nosotros, aceptando que la empresa tiene la autorización a utilizar nuestra información personal. Si la respuesta es negativa, la empresa no tiene derecho, entonces, a inmovilizar, retirar o reducir los servicios. Pero, ¿qué pasa si, de alguna manera, pues esto se presenta así? Bueno, aquí también viene un punto que se va a convertir en controversia muy pronto, que es que las empresas, principalmente, están comenzando a decir... ¿Públicas o privadas? Las empresas privadas, principalmente, están comenzando a decir, estas son nuestras nuevas políticas. Acéptalas. Si no las aceptas, no vas a poder hacer uso de mis servicios. Y el asunto es que están aplicando parcialmente lo que la ley les permite, porque justamente el ciudadano adquiere derechos y gana mecanismos justamente para ejercer estos derechos, en el cual la autorización puede ser inclusive parcial. Y voy a citar un ejemplo. Yo puedo estar suscrito a su plataforma, ¿verdad? Pero no quiero recibir notificaciones comerciales, solo quiero recibir las notificaciones de su plataforma. Eso le está costando a muchas empresas privadas entender, porque obviamente sienten el perjuicio de no poder seguir comunicando a través de marketing. Pero hay una solución para ello. Pero lamentablemente es difícil hacerle entender a ciertos grupos empresariales con cierto tipo de visión que hay mejores prácticas de las que están acostumbradas a realizar. Estas organizaciones, Alejandro, tuvieron dos años para adquirir estas herramientas, mecanismos que eviten el robo y comercialización de datos personales, pero a lo largo de estos dos años más bien ha habido muchas quejas. Sí. Y sobre todo, reporte de robos y de estafas. ¿Qué ha pasado en todo este tiempo? Sí, yo pudiese decir que estos problemas ya datan de mucho más atrás. Ya así les puedo decir que al menos en mi experiencia, en mi memoria, desde un punto de vista profesional, les puedo decir que el Ecuador ha sido víctima de ataques informáticos y de filtraciones, porque son dos incidentes distintos, fácilmente en los últimos 10 años. Ya existen dos situaciones, desde la existencia o la creación de estos grupos de delincuencia organizada digital. Hemos comenzado a ver ya en las noticias justamente que esto ya está sucediendo casi como sucede en las películas. Pero otra cosa también es que el error o la forma más fácil de una fuga de información siempre es por alguien de adentro que decide no respetar el derecho a la privacidad y también el hecho de que no pueden hacer uso de información que no les corresponde. Entonces, ¿cuál ha sido para mí la preocupación? Que existan personas y empresas que consideren esto una molestia, una carga, cuando venimos con un historial de casi 10 años de problemas de índole de seguridad de la información que pueden ser prevenidos, no solamente adquiriendo tecnología, que creo que es la mayor molestia de muchas empresas. La ley no te obliga a comprar marcas, no te obliga a comprar tecnología, te obliga a poner orden en casa, poner reglas claras y poner la atención a los incidentes que pueden generarle problemas a la empresa y al ciudadano. Entonces, ¿cuál es ese balance a día de hoy, Alejandro, cuando no se ha hecho de manera correcta o falta aún más y esto ya está en vigencia? Claro, existe, inclusive fuera, antes de inclusive la existencia de la ley, había un estudio hecho por la OEA y el Banco Interamericano de Desarrollo que hablaba que justamente el nivel de madurez y criterio sobre tecnología en Latinoamérica y Ecuador era uno de los países con una de las más bajas calificaciones respecto a la adopción cultural de la tecnología. ¿Cuál es mi conclusión ahí? Al ecuatoriano no le importa entender cómo funciona la tecnología y simplemente dice, ese no es mi problema. ¿Qué debemos hacer? Revertir esa mentalidad. Cultura informática también. Claro, es como el alfabetismo digital, aprender a entender por qué la tecnología es útil para nosotros y qué propósito cumple y qué medidas de seguridad tomar siempre. ¿Y en qué nivel está Ecuador a día de hoy? Bueno, seguimos estando por debajo, seguimos estando dentro del ranking en la parte más baja de los peores calificados, pero eso es algo que se puede revertir porque en teoría tenemos ya una comunidad de profesionales, estudiantes universitarios, jóvenes que son nativos digitales, como se dice, y eso nos debería permitir que la adopción sea cada vez más rápida. Así como cuando caminamos por la calle, miramos a los dos lados antes de cruzar y evitamos estar cerca de amenazas, así como cuando compramos un carro pensamos en invertir en un seguro para el carro y si somos conscientes de invertir en un seguro de salud, ¿por qué no comenzar a tomar medidas de seguridad para nuestra información personal en relación a todos los servicios que yo hago uso en el mundo? Esas medidas de seguridad, esa capacidad y esa voluntad tienen que estar desde las instituciones públicas y privadas también, no solamente desde la academia o desde casa, Alejandro. Correcto, no es un discurso filosófico, inclusive la ley lo dice en sus artículos 52 y 53 que hablan del principio de responsabilidad proactiva de las empresas y las entidades públicas para prevenir toda esta clase de incidentes y el principio de autorregulación en el cual nuevamente la ley le da libertad a las personas jurídicas, ya sean privadas o públicas, de tomar medidas acorde a sus necesidades y a su alcance como institución. Alejandro, la aplicación de esta normativa está incompleta porque la autoridad de control está a cargo de un superintendente que debe ser nombrado además por el Consejo de Participación Social, Participación Ciudadana y Control Social de una terna enviada por el Ejecutivo, o sea, todo está pendiente todavía. Sí, lamentablemente cuando la ley fue propuesta aproximadamente en el año 2019, el proyecto de ley comenzó a trabajarse a partir de inicios del año 2020 hasta llegar al 2021 cuando ya fue aprobada después del segundo debate, si la memoria no me falla. ¿Cuál ha sido el incidente ahí? Esto fue en el gobierno de Lenín Moreno. A partir del gobierno de Lenín Moreno se hizo la propuesta y en el gobierno del presidente Lazo pues se pudo implementar la ley. En el caso de la designación de la autoridad, el Consejo de Participación Ciudadana pues no ha tenido la oportunidad de poder hacerlo. Yo voy a asumir, voy a llegar a una conclusión que puede ser confirmada luego, en el que debido por toda esta conmoción política no ha sido una prioridad para el país, que lamentablemente creo que todos hemos sido testigos, pero al momento sé que existe un reglamento por revisar y aprobar, pero sé que no existe todavía la terna de quienes pudiesen asumir el cargo principal de la superintendencia y quienes pudiesen también conformar la institución. Alejandro, pregunta de cajón y es de lo que más le interesa sobre todo a la ciudadanía. ¿Cómo protegen los datos personales de ataques cibernéticos? Hay algunos consejos, como el de abrir una cuenta de correo electrónico diferente para cada servicio financiero. ¿Es real esto? Sí, la verdad es que, aunque no lo crean, las medidas de seguridad para las personas son más sencillas de lo que la gente cree. Creo que también tenemos que sacarnos de la cabeza esas imágenes que la ficción nos ha traído. No todo es como en las películas, ¿verdad? Los expertos, los ciberdelincuentes son personas que se ven mucho más normal que un delincuente común inclusive, porque justamente son personas que adquieren conocimientos pero los usan para el mal. ¿Qué debemos hacer? Utilizar desde la contraseña, la seguridad de la contraseña y la política personal de la gestión de la contraseña es muy importante. No utilizar números en secuencia, no utilizar cosas que sean fáciles de recordar para ti que puedan ser fáciles de adivinar desde el exterior. Nada del nombre de tus hijos, de tus mascotas, de tu abuelita, fechas de nacimiento, del 1 al 6 en secuencia. Eso está en los rankings de las contraseñas más fáciles del mundo. Utilizar gestores de contraseñas, tener una política de cambio de contraseña cada tres meses así como te obligan en el banco. En cuanto a términos y condiciones, ¿cómo manejar aquello? Aprender a leer la letra pequeña. No ser perezoso, ¿no? Principalmente, y muchas gracias por decirlo, porque yo lamentablemente, cada vez que digo aprendan a leer, es súper gracioso que una de las soluciones a nuestros problemas de seguridad comience con saber leer. El asunto es ese, sí, los términos y condiciones, la política de privacidad es sumamente extensa, es letra pequeña, es que es prácticamente escrita por un abogado y es un instrumento de protección para las instituciones que te piden tu información. Y eso está bien, ya no tenemos que antagonizar a la empresa privada porque las empresas también tienen que protegerse. El problema es cuando el ciudadano decide asumir esa postura perezosa y decir, ah, qué pereza, quiero ser popular, aceptar. Lo que tenemos que hacer es, si no quieres leerlo todo, ándate al párrafo que dice cómo vamos a utilizar tus datos, cuáles son las medidas de privacidad y seguridad y al menos quédate conforme con lo que dice. Eso está dentro de esta cultura que tanto mencionamos y que es importante, Alejandro. Para cerrar, al momento de hacer compras también por internet, ¿es preferible uso de redes Wi-Fi privadas o públicas? ¿Qué es menos riesgoso? Menos, nunca se conecten a una red pública. Perdonen a todas las autoridades que la ofrecen, pero lamentablemente siempre va a existir alguien que sabe que cuando hay mucha gente en un lugar existen más probabilidades de atacar. Entonces sí tenemos que tener cuidado cuando nos conectemos a una red Wi-Fi pública porque no sabes quién está ahí espiándonos. Ya existen demasiadas herramientas de espionaje en el cual yo me puedo conectar a una red Wi-Fi pública, ya sea de una entidad pública o de una cafetería, y yo puedo pinchar, como se suele decir, y ver qué puedo adquirir o qué puedo extraer de tu conexión. Entonces es preferible pagar por una mejor conexión, tener datos en tu contrato de internet, del teléfono, por ejemplo, para no depender de una red de la que no sabes quién está ahí metido. Alejandro, ¿las contraseñas también deben actualizarse cada vez en cuando? A mí me gustan las políticas que promueve la banca, en el que, por ejemplo, así sea cuando hablamos de tarjetas de crédito, que te dicen, no le entregues tu tarjeta ni tu clave a cualquiera, lo mismo pasa en internet, no le entregues tus cuentas a cualquiera, cambia la clave cada tres meses de ser posible, y que la complejidad de las contraseñas sean tan difíciles que ni tú te acuerdas. Pero no para que se te olviden, sino para que sepas que debes combinar caracteres especiales, letras, números, en una secuencia difícil de adivinar, pero que pueda ser soportado, por ejemplo, por un gestor de contraseñas, que es una herramienta que te ayuda y que es mejor que aprendértelas de memoria. Alejandro, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en UCSG Noticias, dada la invitación a una próxima ocasión, porque este tema da para mucho más. Por favor, cuando quieran, cuando comiencen las multas, seguramente tendremos más de qué hablar. Bueno, pues así será. Hemos estado con el ingeniero informático Alejandro Varas, especialista en protección de datos y publicidad digital, hablando y analizando la ley de protección de datos en Ecuador.